¿Por qué la Universidad de Chile? Siempre lo quise desde chica, principalmente por el rol social que cumple la universidad. ¿Por qué la Universidad de Chile? Me decidí por Ingeniería Química. Porque el campo laboral es súper amplio, tanto en la industria como en el sector público. Se van a encontrar los alumnos. Nosotros trabajamos mucho en laboratorios. Laboratorios de procesos, con máquinas, procesos industriales, etc. Trabajamos mucho en proyectos, en grupos, desarrollando cosas nuevas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!